esta de las madres y aquí tenemos reunida más de 350 padres quien organiza esto la fundación quien hace cabeza de la fundación daniela por lo tanto de letra una palabra para todos nosotros para todos ustedes buenas tardes les deseo la mayor porque ustedes son el eje y el núcleo de la familia y no tan solo eso le pido a nuestro padre celestial que la guíe para que la siga bendiciendo cada día más felicidad de la madre le desea fundación padres rogelio cruz y equipo lo hacemos desde la fundación gracias a todas las instituciones que nos apoyan y hoy agradecemos enormemente la presencia de iván hernández que está con su equipo aquí comparte su equipo porque le manda le escribimos a él e inmediatamente respondió sí y aquí están las raciones que él me dice ahorita no no soy yo sino el presidente pero es a través de él que la conseguimos pero además de iván está el plan social también que con estos regalos están también los comedores económicos con esta gran cena que tienen para todas y están está el banco de reservas instituciones que nos han apoyado también lo como todo esto se hace gracias a esto pero porque porque las madres el ser más especial de la creación es una mujer dios fue tan atrevido que nació de una mujer y entonces las mujeres hoy tienen un papel fundamental en esta sociedad y por lo tanto ustedes hoy desde la fundación no solamente las felicitamos sino que las acompañamos en sus luchas y en su vivir de todos los días felicidades a ustedes un fuerte aplauso a usted mismo por valiente que son y que dios me la bendiga mucho a todas y todos a todas ustedes que le dio un bono a más de un millón de madres dominicanas no sé si hay alguna acá me imagino que fue beneficiada que se están dando desde el jueves pasado sino a través de inextra a través de los comedores económicos a través de la fundación padre rogelio que nos da la oportunidad de llegar a esos más necesitados a través de nuestro trabajo y nuestro servicio y por último pero no menos importante gracias al todopoderoso que nos da la oportunidad de estar acá y de poder servir y que nos ilumina para poder llegar a actividades como esta así que gracias de corazón y felicidades nuevamente